11 de la noche, 27 minutos, estamos en vivo en Bebana Radio, en Trasnoche Paranormal. En Twitter somos Numeral, martes de Trasnoche Paranormal. Bienvenidos a todos, los invito a reportarse Numeral, martes de Trasnoche Paranormal. En un rato, Acunia en vivo, con los escuadrones del combate espiritual y de la liberación. Ya se viene Mai Martorelli, con la isla olvidada de los brujos. Hoy, a Historia Central, el orfanato del horror. Pero ahora voy a ir a San Juan. Allí está un amigo, compañero, periodista, Lucho García, que nos trae una historia, además de ser real, que está en los periódicos, en los portales y tiene que ver con un hospital, el Hospital Rawson. Lucho, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Mai. Buenas noches a todo el equipo. ¿Cómo les va? Muy bien, bien. Te saludan todos aquí. Lucho, primero gracias por estar esta noche con nosotros. Sos de San Juan, ¿verdad? Exactamente. Soy y vivo acá en San Juan. Bien. O sea, que conoces muy bien el lugar donde funciona este hospital, que es el Hospital Rawson, ¿no? Exactamente. Te cuento, bueno, para ponerte en contexto y a vos y a todos los oyentes, el Hospital Guillermo Rawson es el hospital principal de acá de la provincia. Números, o sea, las cantidades de personas son atendidas acá diariamente. O sea, un hospital que tiene altísima demanda de pacientes, mucho movimiento, en pleno centro de la ciudad de San Juan. Físicamente, ¿dónde está ubicado? Exactamente. Para ubicarte está justamente cerca de la avenida Rawson, una de las avenidas principales de acá de la capital de San Juan. Es pleno centro, como vos bien decías. Bien. San Juan, que es un lugar que yo conocí el año pasado y la verdad que he quedado muy encantado, con muchas ganas de volver, no solamente por el lugar, sino por su gente. Un lugar que tiene muchas historias paranormales, se habla de brujas, se habla de apariciones, pero en este caso esta noticia es nueva porque es algo que ocurre o que ocurriría dentro del hospital, ¿no, Lucho? Exactamente. Como vos bien decías, cuando me presentaste, es una nota que hace poco lo levantó un conocido portal de noticias local. Se trata de misteriosas apariciones que se dan en un sector del hospital Rawson. A ver, vamos a meternos con la historia. Es Lucho García, que a propósito de eso lo pueden seguir. ¿Cómo te encuentran en Twitter, Lucho? Me pueden encontrar como Lucho1García2. Arroba Lucho1García2. El 1 y el 2 con número. Exactamente. Arroba Lucho1García2. Ahí en Twitter, con el hashtag numeral martesdetrasnochepanormal. Todos los comentarios. Y tenés Instagram también. Exactamente. En mi Instagram me pueden encontrar como Lucho1García solamente. Bien. Ahí también en Instagram. Bueno, Lucho, quiero escucharte. Somos todo oídos. Hay mucha gente del otro lado, en toda la Argentina, pendientes de eso que pasa en el hospital Rawson. Te escuchamos, Lucho. Perfecto. Si bien a ciencia cierta no se conocen detalles del origen exacto de estas apariciones, hay muchas versiones que datan que son muy recientes. Otras tantas ubican el comienzo de estas apariciones a mediados de la década de los 40, cuando hubo el famoso terremoto acá en San Juan. Prácticamente gran parte de la ciudad quedó destruida, murió mucha gente. Fue una catástrofe importante. Dicen, según se comentan, desde a partir de la muerte de una señora, que es una de las principales apariciones que se registran, en este hospital pasan cosas. Cosas que la ciencia no puede llegar a explicar. Ese terremoto tan, además de trágico, masivo, generó muchas muertes. Exactamente. Generó muchas muertes, bueno, no solamente ahí cerca de la zona del hospital, en todo lo que fue Capital y el Gran San Juan particularmente. Claro, hago referencia a la cantidad de gente fallecida por los espíritus, ¿no? Si estamos hablando de fenómenos paranormales y de gente que muere, imagínate que de un momento a otro con esa tragedia natural, murió mucha gente inmediatamente. Y todas esas almas, para los que creen, obviamente quedan en algún lugar, ¿no? Y se manifiestan. Totalmente. Aparte de eso, tendríamos que tener en cuenta que en este sector del cual estamos hablando es el sector de urgencias. Así que imaginarás que constantemente reciben gente, bueno, herida de gravedad, con enfermedades importantes. Y esas almas pueden llegar a estar circulando por la zona. ¿Qué cuenta la gente del hospital? ¿Cómo se manifiestan estos eventos paranormales? Mirá, según lo que se cuenta y lo que se conoce, hay mucha gente que dice que si pasa por esta zona o se acerca a esta zona, suelen sentir sonidos extraños, suelen sentir ruidos, presencias. En esta nota, bien, que vos me decías al principio, los médicos comentaban que en una sala en particular de este sector del hospital, los enfermos de gravedad o incluso pacientes que han estado en buenas condiciones se han visto agravados cuando han llegado a esta sala. Ah, para pacientes que obviamente son internados por alguna afección, cuando llegan a esa sala del hospital empeoran. Exactamente. Si bien comentan que algunos tantos han empeorado pero los han podido rescatar, hay otros que no han corrido la misma suerte. Claro. Y ahí es donde empieza, digo, la historia paranormal a cobrar otro sentido porque una cosa es ver un fantasma y bueno, genial, lo vi, pero otra cosa es que te afecte, ¿no? Totalmente. Imaginate que esto llegó a ser de tal magnitud que hace aproximadamente dos años tuvieron que clausurar esa sala y hasta llevaron a un sacerdote a bendecirla. Lógicamente, bueno, por ser un hospital público este salón no puede ser clausurado por mucho tiempo o tuvo que volver en funciones. Pero se comenta ahí en el personal del hospital que tratan en lo posible de no llevar gente aquí a la zona. ¿Se sabe cuál es la sala, el lugar puntualmente? No, no se ha dado a conocer más allá de rumores o lugares, algún lugar en específico, no. Se sabe que es en la zona de urgencias, te explico así a gran escala, este hospital ha sido remodelado hace poco, la parte vieja que ha quedado en el hospital es la que se está utilizando en urgencias. Ah, bien, o sea, el hospital ha sido remodelado. Bien, para tener en cuenta, esta historia es real, salió en todos los portales y ahora la gente que nos escucha, si vos buscas en Google Hospital Rawson San Juan, vas a encontrar relatos e historias que tienen que ver con el fenómeno paranormal. Lo bueno de esto, Lucho, es que vos estás ahí y ayer estuviste visitando el hospital porque hemos compartido un video y hay fotos también. Exactamente, hemos compartido algunos videos y algunas fotos mostrando un poco lo que es la fachada del hospital para que todos los oyentes de Bebana los puedan ver. En tu caso, Lucho, al margen de esta historia como San Juanino, ¿qué otra historia escuchaste o viviste dentro del fenómeno paranormal? Mirá, las historias que he escuchado particularmente tienen que ver con serenos o guardias que, bueno, te imaginarás que su principal trabajo es en horario de la noche, no se animan a entrar acá, no se animan, no quieren, dicen que sienten sonidos, que sienten voces, hasta en algunos casos dicen haber visto una mujer, no especifican bien la vestimenta, si hacen referencia justamente a que puede ser vestimenta justamente de la época del terremoto. Claro, es para seguir charlando porque si este fenómeno paranormal tiene como inicio, como causa el terremoto que hubo en San Juan con tantas muertes y esta aparición es una persona que murió, estamos hablando del espíritu de una persona que estuvo viva y no otro tipo de entidad, puede ser primero como siempre hablamos aquí un espíritu errante, alguien que está perdido, un muerto que no sabe que está muerto y que está vagando por ahí, evidentemente la energía termina siendo negativa porque afecta la salud física de los vivos. exactamente como yo bien estaba contando antes en esta sala en particular que es donde se detecta particularmente esta energía negativa como la llamas vos es donde más se registra las fallas o los decesos de la gente que asiste al hospital. No hay fotos, ¿no? Vos que estuviste ahí investigando, que estuviste charlando, obviamente es un tema tan sensible que no va a salir nadie del hospital a hablar por tema de cuidar su trabajo, pero vos sí has podido hablar fuera del aire con gente que no vamos a revelar la identidad y ¿qué dicen por ahí? ¿Alguien ha sacado una foto? ¿Alguien tiene algún material de imagen visual para mostrar? Lamentablemente más allá de lo que te estoy contando y lo que se rumore entre voces como bien decís, no hay material, no hay fotografía, no hay filmaciones, pero las historias o por lo menos lo que se comenta coincide mucho una historia con la otra y nos da nos da cierta sensación de que esto está pasando realmente. Mira, que está pasando está pasando porque no se puede poner de acuerdo tanta gente a inventar una historia similar, esto evidentemente sale de ahí adentro, esto sale de ahí adentro. Totalmente, eso es, a ver, uno por ahí escéptico puede llegar a pensar que, nada, esto es un invento, esto es una ocurrencia de uno o dos que trabajan en el hospital, pero no solo es personal del hospital, el que dice que que ha visto, que siente estas presencias, también gente que ha ido a hacerse atender o que ha estado ahí comenta que que ha tenido estos sucesos, que le han ocurrido cosas. La verdad, un gustazo charlar de nuevo con vos, Lucho, es Lucho García, periodista de San Juan, que como decíamos recién, lo pueden empezar a seguir ahora, agregar preguntas, sugerirle temas también a Lucho, está en San Juan con el hashtag numeral martesdetrasnocheparanormal y su cuenta de Twitter, recordámela Lucho. Lucho1, García2 es mi cuenta en Twitter. Arroba Lucho1, García2, uno y dos con número, arroba Lucho1, García2 en Twitter, le escriben con el hashtag numeral martesdetrasnocheparanormal. Esas fotos que vos tenés de la fachada del hospital, ¿te puedo pedir que las publiques ahora en Twitter con el hashtag? Cómo no, ahí ya te las comparto y las publico. Lucho, un gustazo como siempre, un abrazo grande para vos y para toda la gente de San Juan. El gusto ha sido mío, Héctor, gracias a todos ustedes por contar conmigo. Lucho García, en vivo con nosotros. Un abrazo, Lucho. Gracias, Héctor. Chau, chau, en vivo en San Juan, presentes en Trasnoche Paranormal. Ahora tendencia, puesto 6 en Argentina. En Twitter, hoy somos numeral martes de Trasnoche Paranormal. Numeral martes de Trasnoche Paranormal. Noche Paranormal.